Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Francesco María Grimaldi, quien vivió entre 1618 y 1663, matemático, físico, astrónomo de nacionalidad italiana. Fue el primer científico en estudiar lo que se conoce como la difracción de la luz. Francesco María Grimaldi, nace en Bolonia, Estados Pontificios, abril 02 de 1618. Fallece en Bolonia, Estados Pontificios, diciembre 28 de 1663. Fue un matemático, físico y astrónomo de nacionalidad italiana. Profesor del Colegio Universitario Jesuita de la Universidad de Bolonia. Fue el primer científico en estudiar la difracción de la luz, acuñando el nombre que denomina este fenómeno. Grimaldi ingresó en la Compañía de Jesús en 1632. Fue ordenado sacerdote en 1651. Entre 1640 y 1650 trabajó con Riccioli, investigando la caída libre de los objetos, confirmando los resultados obtenidos anteriormente por Galileo Galilei, de que la distancia de la caída era proporcional al cuadrado del tiempo empleado. En astronomía, construyó y utilizó los instrumentos para medir características geológicas en la luna. Dibujó un mapa de la luna que fue publicado por Riccioli. Fue el primero en realizar observaciones precisas de la difracción de luz, aunque según algunas referencias, Leonardo da Vinci había observado el fenómeno anteriormente, acuñando el término difracción. Sus resultados fueron utilizados por Sir Isaac Newton para configurar una teoría más amplia sobre el comportamiento de la luz. Dentro de la eponimia, el cráter lunar Grimaldi fue nombrado así en su memoria, al igual que las Rimae Grimaldi, un sistema de cañones cercanos al cráter. Francesco María Grimaldi, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con sus estudios sobre la difracción de la luz, dejó sustentadas las bases de la física en esa disciplina. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Francesco María Grimaldi, quien vivió entre 1618 y 1663, matemático, físico y astrónomo de nacionalidad italiana. Fue el primer científico en estudiar lo que se conoce como la difracción de la luz. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París.